Yo soy de donde me sienta bien recibida al llegar donde la ruta que encuentre me la dejen caminar donde las manos se tiendan pa' que las pueda estrechar donde perfume la espina la enseñanza de un rosal donde perfume la espina la enseñanza de un rosal Así es como soy, lelolelolay Así es como soy, lelolelolay Así es como soy, lelolelolay Así es como soy, lelolelola Yo soy de donde mi vida encuentre un poco de amor donde me sepa querida sin prejuicios de color donde no me cierren puertas cuando me dé por llamar para decir que está abierta mi alma de par en par para decir que está abierta mi alma de par en par Así es como soy, lelolelolay 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 Así es como soy, no podré cambiar Me siento feliz porque vivo en paz El día de ayer no podrá volver Es como la nube que ya se fue Yo soy de donde me llame De pie la necesidad Donde no haga falta examen para aceptar mi bondad De donde nombre por hombre y también por dignidad De frente defiende el nombre de su terruño natal De frente defiende el nombre De su terruño natal Así es como soy, lelolelolay Así es como soy, lelolelolay Así es como soy, lelolelolay Así es como soy, lelolelola Así es como soy, lelololay, así es como soy, lelololay Mi verso canta una realidad, la que me enseñó mi tierra natal Así es como soy, lelololay, así es como soy, lelololay Soy la mano amiga y abierta está, con ella se va mi fuerza vital Así es como soy, lelololay, así es como soy, lelololay Suele la montaña en camino real, como en lo moderno de la ciudad Así es como soy, lelololay, así es como soy, lelololay Soy como soy y soy como soy, soy como soy, así es como soy